Seguimos aquí a la orilla del río Jim, lugar Playa Puente, Playa Vieja, perdón. Este, estamos sacando, pudimos sacar esos pejerrey y unos iantudos. Ahora se quedó medio quieto el pique, vamos a esperar un ratito más y ahora las 6 ya estamos arrancando para nuestra casa porque después para salir de acá se pone oscuro y no traje la interna a marcha mal. Y el celular se me está acabando la batería. Seguimos aquí en el mismo lugar, por ahora no hemos tenido nada más que dos o tres piques de iantudos y no hemos sacado nada más que iantudos. Ahora se quedó quieto el pique. Estamos tirando con una boya. Vamos a tratar de hacer un acercamiento a la boya, a ver si la podemos divisar con la cámara. Ya tenemos un rin. Acá otro. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más monstruos del río Jim. Muy buenos días amigos de Facebook, YouTube, Instagram. Hoy 8 de septiembre estamos a orillas del río Jim, lugar Playa Vieja. Como verán viene bajando el río, vamos a esperar para sacar unas mojarras y después tirar para el pejerrey y el bagre. Un saludo para Sauce Chico, para Wilson Maza Pesca, Gonzalo Puglia del pescador del río Jim. Alicia Bloch, para Rose, para José Luis TV, Chicano Capaz, el pescador del chaco. Como verán es una mañana calurosa. Estamos a muy pocos días de arrancar la primavera. Cielo totalmente despejado, soleado. Allí tenemos los poderosos míos, acá los sacadores del pejerrey y del bagre y de la garía. Estoy esperando a que entre las mojarras de la botella para después engarnar y tirar. Mientras voy a tomar unos mates. Vamos a dejar la cámara por acá. Los intentos volví a sacar pejerrey, dos pejerrey en el mismo lugar que el otro día. Ahora se quedó quieto el pique y están saliendo dientudos, nada más. Espero sacar cuatro o cinco más.